¡Suscríbete al canal! No pude evitar... pensar... en ti. ¿Qué es eso? Una donación. Para tu biblioteca, si quieres. ¡Guau! ¿Cuál de todos será el mío? ¿Será que...? No, me prometí que solo vendría a investigar un poquito. Pero... puedo mirarlo sin lastimar a nadie. ¡Oye! ¡Esos son mis regalos! ¡Oh! Hola. Hola. ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién dejaría un regalo en una caja así? Hazelden. ¿Los que investigan monos? Sí. ¿Qué ocurre? No es solo el vaso, es... Parece un coágulo de sangre. ¿Y qué lo causaría? Un virus, uno poderoso. Si es un primate, puede ser FHS. Lo lamento. Peter es el que sabe de virus. Se presenta el hada, bendición real. Su excelencia. Es un honor dar la bendición real al joven príncipe. Salud. Pero no se me estrese. Tiene 21 años para encontrar el amor verdadero. ¿Pero cómo? No creo que sea tan difícil. Es un príncipe. Y muy encantador. ¡Gracias!